Hola, poquete, pues aquí contamos con una partida de Super Mario Galaxy 2 y bueno, pues nos quedamos... Espérate, que guardo pocegazo. ¡Vámonos! ¡Hola! Mira cómo saludan. Saluda hasta Lucy. Lucy, di hola. Di hola, Lucy. No te voy a coger, que me llenas de pelos. Di hola. Di hola o calla para siempre. Pues chupame. Mira a ver tú. ¿Qué problema? Algún día de esto se te va a caer la lengua. ¿Qué manera con chupetearme? ¡No soy un polo! ¡No me uses! Ay, Dios, qué pereza tener que entrar específicamente para coger el cometoso. Esto tiene el tamaño de un perro, pero es un gato. Lucy, ¿eres un gato? No digas nada. El que a calla otorga. Hola, mamá. ¡Ay! Deja de toquetearme con la cola. Bueno, no te pasa no, pero este mapa también se consigue en bastantes trocitos de azúcar, así que yo... A ver, porque no estoy confundido, ¿verdad? Estaba en la esquinita. Es que no tenemos a Marcus. No tenemos a nuestra wiki. Bueno, mi wiki. ¿Dónde está mi wiki? Wiki, wiki. Ah, ¿puedo romperlo yo? Perfecto. Esto lo tendría de coger con más altura. ¡Ja! Pero, 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 pero... ¡What the fuck?! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Hijo de fruta, no te suicides! ¡Hijo de fruta, no te suicides, tío! Pero... Sé que la vida es una mierda, pero... Pero, tío... No te suicides. ¿Aún? Luego, ¿sabes? Cuando terminemos esta movida, luego ya si quieres te tiras por un precipicio. ¡Hostia! Tengo un par de gases. ¡Ja! ¡Let's go! Tío, cómo me encantaría que el aire saliera por el otro lado. Sería muy gracioso, Nintendo. ¿Por qué no me hace feliz? A ver, Ana era por el otro lado, ¿verdad? Bueno, por aquí también me sirve. A ver, puedo meter... Bueno, podía meterme por aquí arriba igualmente. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pum! ¡Yoshi! ¡Ven aquí! ¡Guapo, ven aquí, tonto! ¡Ven aquí! ¡Buen chico! A ver, ¿podemos coger esto? ¡Joder, los tetellitos de mierda! ¡No, así no! ¡Ah, puedo! ¡Toma! ¡Los hacks! ¡Como ya! ¡Uy! ¡Mierda, que reboto! ¡Que no veo! ¡Me cago en... ¡Que no veo! ¡Ay! 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 ¡Yoshi, deja de recrearte! ¡Chúpale! ¡Eso, buen chico! ¡Te largas a tomar por culo! ¡Lo entiendo! ¡No quieres morir! ¡Y ya está! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡A la parte más divertida del juego! ¡Bueno, a ver, mapa! ¡Pum! Evidentemente, tocar la bandera con la lengüita ¡Oh! 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 ¡Amo, Yoshi! ¡Que no venimos arriba! ¡Que no venimos arriba! ¡Que no venimos arriba! ¡A ver! ¡Venid aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hostia, hostia! ¡Que no tengo la capacidad suficiente! ¡No tengo la carencia de fuego suficiente de lengua! ¡Mi maestro me ha fallado! ¡La mueve muy bien, eh! ¡Mi maestro la mueve muy bien la lengua, pero no a la suficiente velocidad! ¡Cachis! ¡Uy! ¡Que hostia! ¡Casi del derrape me voy a tomar por culo! La verdad es que viene muy bien saberse el mapa, eh O sea, ya... Cuando sabes dónde están más o menos las estrellitas Esto es un rush y ya está ¡A la primera! ¡Madre de Dios! ¡David! ¡Estás a nada de las 100 horitas! ¡Acordaros! De que si superéis las 100 horitas Pues os daré el VIP Os daré el VIP-eru Y bueno, marcaréis paquetito A menos con los nuevos les daréis envidia Mira, les diréis ¡Yo soy VIP! ¡Mueve muy bien la lengua! Hombre, o sea, jodido ¿Tú has visto? En serio, Volvitt ¿Tú has visto lo que hace con la lengua? O sea, eso no lo hace nadie, eh ¡Venga, curro! ¡Que aproveche! A ver, pues el cometoso ¿Puedo ir...? ¡Ah! ¿Puedo hacer eso así? ¡El out! ¡Madre mía! ¡El piloto automático! ¡El piloto automático! Lo mal pensé Hombre, esa era la idea, Volvitt Porque soy así Predator Sus 349 horas Cometoso Es verdad, Cristal A ti te tengo que dar el VIP por... Tengo que darte el VIP por el... Por el discrub ¡Marg! Aquí no se piden saludos Aquí se saluda Ahora procede a hacer el ejercicio Ya verás Es muy guay Es muy divertido Date prisa Estrellas en la fortaleza ¡Que tengo que llegar a...! ¡Me cago en la puta de oros! ¡Venga, hasta luego! ¡No, no, 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 no! Na, 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 na Aún así, este ser, muy puto. Ah, es verdad, por aquí no hay ninguna. No sé si es buena idea. ¡Hostia! ¿Por qué existe en ese botón para hacer el culetazo? No veas que es mala idea, Nintendo. De verdad, voy a tener que modificarte yo aquí los archivos y las cosas. Estas grillas, creo, grillasísimas. Pero ¿cómo se te ocurre poner en ese comando, en ese supercomando de Steve Fighter, el culetazo? Es que no veas que como vayas con esta transformación te vas a la mierda. ¿De toda la vida de Dios? O sea, es que te vas a la puta, tío. Te vas por correo express. Es que es horrible. Madre mía, ahora tengo miedo. Es que no era consciente de ello porque no me salía nunca y ahora tengo miedo. ¡Hostia, puta! Vale, lo que sí que voy a hacer... Aquí, reinicio esto. Vale, y ahora desde aquí... Y ahora desde aquí... Que me ha salido muy bien antes. Porque así llego desde aquí a aquí. Y ahora desde aquí a aquí debería llegar bastante bien haciendo esto así. Vale, pues no ha quedado mala tarde, oye. ¡Oh, my fucking God! ¡El Spear Run! ¡Spear Run! Madre mía. Si es que este mapa ya me lo tengo estudiadísimo. ¡Ah! ¿O qué? Ah, vale, que quería que había matado a un Goomba con el culetazo. ¿Y o qué? A ver, no tendría sentido porque se habría transformado en una moneda. ¡F! Madre mía. ¡Amigos! ¡El Spear Run! ¡Ay, cuando sale así de rápido las cosas no nos vamos a quejar, eh! Lo más mínimo, amigos. ¡Joder! Ya podía ser todos los mapas así. ¿En serio? ¡Joder! Vale, a ver, voy con el piloto automático. No me cuesta nada. ¡Ja! F por la moneda. Que le den por culo a la moneda. A ver. Piloto automático. ¡Ju! Al cometoso que te dio. ¿Y los terroncitos de azúcar qué? Eso también se ha quedado afuera, eh. Nadie pone una F por ellos. Cuando son más importantes que las malditas monedas. ¿Octobatalla en la oscuridad? ¿Me vais a hacer pelear contra ese cabrón a oscuras? No. ¿Contra estos cabrones a oscuras? ¿Pero qué coño os pasa por la cabeza? ¿Pero qué? ¡Nintendo! 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 ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué me quieres tan poco? ¡Elimina a todos! Y claro que sí, con tiempo. ¡Bien! No salta ni poco el cabrón. A estos tíos, si les pego justo de la forma adecuada, debería de hacer que den el breakdance ese tan raro que hacen. Y se mueran. ¡Ah! 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 Vale, esto sí que nos puede hacer en línea. ¿Ahí hay hueco? ¡Ah, no! ¡Me baiteo! ¡Toma! ¡Pumba! ¡Pumba! ¿Pero qué te has creído tú? Bueno, ni tan mal. Se ha quedado buena tarde. ¡Pumba! ¡Pumba! Vale, no hay hueco. ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Buenísima la primera! Pues no es tan difícil. Ni retro... Ni retro... Retro toro. ¡Retro toro! Soy mejor que retro toro. ¡Retro toro me la chup! ¡Pum! ¡Ve! 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 Ni tan mal. A ver, el mapa... Hay que decir que... ¡Pum! ¿Cómo se golpea la barriguita? El mapa hay que decir que era bastante puti, ¿eh? Las cosas como son. ¡Madre que llegamos a la cieña! ¡Soy dios! ¡Soy dios! O sea, en el top de los dioses estoy probablemente el más bajo de todos, pero sí, sí, soy un dios. ¿Y esto lo tenemos ya todo completado? Pues nada. A ver, podría irme aquí al mapa este de calabazas, pero... ¡Bien! ¡Al agua! ¡Bruta acuática! ¡Perfecto! Vamos a ir a que se nos coman los frames. ¡Duras declaraciones de caras! ¡Ahí las da, hermana! ¡Un buen chapuzón con un caparazón! ¡Hombre, a ver! ¿Qué? No, conchita. Nos vamos a pegar el chapuzón con conchita. ¡El agüita! Cristal ya sabe del rollo. Vamos a navegar fuerte y duro con conchita. Las tiene estrellitas. ¡Uh! No es un árbol, es un superhéroe. Ven aquí, compañero. Cuéntame tu puta vida. Venga, revelame. Revelame, sí. Releve, releveme. Revelame, ¿sabes? Estas foticas todas guapas que me he hecho de mis genitales. ¿Fotopenys se llaman? ¿Fotopollas? Fotopollas, eso es. ¡Mario Verde! ¡Mario Verde! ¡Hostia, tío! Es que, de verdad, ¿eh? Joder, colega. Venga, tira para adentro. ¡Coño! ¿Qué? O sea, ¿que tengo que escoger? ¡Madre mía! ¿Que tengo que escoger? Pues tú. ¡Fumo! ¿En alguno está el One Piece? A ver, el del medio me dice muchas cosas. Una vida, ¿eh? Y el último, mira, el último ya tiene nombre. Revelame, ¿te imaginas? ¡Ah! ¡Me cago en la leche, Merche! ¡Ay! ¡Que me muerde! ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¡Madre mía! A ver, estaba ya el pobre encierrado, ¿vale? Tiene mala hostia. Es normal. Es el medio de ser un Womba. Ya de por sí tienen mala hostia. ¡Dios! ¡Mario Verde! ¡Dee! F en el chat por ese murciélago que tenía intenciones asesinas. Pero fíjate si es irútil que ni siquiera me había acostado de él y luego le he caído encima. O sea, pobrecito. ¿Se puede morir peor? Yo creo que no. Yo creo que no se puede morir alguien peor. Definitivamente no se puede morir peor. ¿A nadar? ¿Pero aquí qué ventajas tengo yo como un Mario Verde? ¡Que me camuflo con las algas! ¡Yeah! ¡Voy! Ah, pues los freinos se van a la puta. También hay que decir que aquel día hacía un calor de tres pares de pelotas. Hoy no. Vale, o sea que le das un poco con la luz. Es como yo, me das un poco con la luz y me... ¡Uy! Ahí hay una cámara. ¡Eh! Vale. Tira, toma por culo. Básicamente porque no nos va a dejar entrar. ¡Mario Verde! ¡Deja la hierba! ¡Que no es momento! ¡Gire, gire! ¡Eso es! ¡Eso es! Y deja la hierba. ¡Qué mala! La hierba para las vacas. ¡Hostia! ¡A darles con la luz y silla y los ojos! ¡Muere, viejo puto! No entiendo. ¿Qué tengo que hacer aquí? Aparte de matar anémonas. ¡Hostia puta! ¡No, no, no! ¡Humora! ¡Hostia, ¿qué? ¡Que me quedo sin oxígeno! ¡Ah! ¡Que me quedo sin oxígeno! ¡Me cago en la leche, Merche! ¿Que no me había dado cuenta? ¿Que se nos ahoga el Mario Verde? ¡Que se nos ahoga Mario Verde! ¡Que se nos ahoga! ¡Ay! 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 ¡Tú, tú! ¡Ya no se muere! ¡Ya no se muere! Ahora lo malo es que tengo que... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hostia, Mario Verde! ¡Qué suerte que tienes, chaval! Estás bendecido por alguien muy tocho, ¿eh? Alguien muy tocho. Más tocho que yo, tío. ¡Madre de Dios! ¡Qué potra tienes! ¡Uh! ¡Chick point! ¡Chick point! ¡Buenísima! Y todo el mundo cree... ¿Qué poco creéis en mí, joder? ¡Ah! ¡Eh! ¡Toma! Ahora sí que no te falta vida, ¿eh, cabrón? Dios, Tiger. Exacto, he sido bendecido por ti. ¡Madre! Corrienticas, ¿verdad? ¡Uy! ¡Fantasmas! ¡Bien! ¡Ah, claro! ¡Que más cicladísimo! ¡Bien! Ahora sí que estoy mamadísimo. ¡Joder, joder, 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 joder! ¡Dios! ¡Si esto! ¡¿Qué?! ¡Soy un delfín! ¡Que soy un delfín! ¡Ay, qué guay! ¡Madre mía, qué guay! Pero Mario Verde, ¿cómo nadas tan fuerte y tan duro? ¡Oh! ¡El caparazón! ¡Conchita! ¡Ven conmigo! ¡Deme fuerzas! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Serás cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡El cabrón ha girado! ¡El cabrón ha girado directamente mi cara! ¡Oh! ¡Qué asco, de verdad! ¡Porque a mí me voy a quedar... Me quedo sin oche, ¿no? ¡Pues no! ¡Porque estoy bendecido por los dioses! ¡Toma! ¡Madre mía! ¿A quién recuerda esto? ¿Eh? ¿Eh? ¿A ese juego de Zelda que voy a hacer algún día? ¿Lo prometo? ¡Os lo prometo, eh! ¡Os lo prometo, eh! ¡Os lo puto prometo! ¡Anda! ¡Hay un caparazón ahí! ¡Anda! Ah, entiendo la movida ¡Lo entiendo! Entiendo lo que intentas decirme, Nintendo Las cosas hay que abrirlas con conchita Sin conchita no se pueden abrir las cosas ¡Anda! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ay, gracias, Luigi! ¡Qué mal rato he pasado! Yo, este... Estaba echando una siestecita dentro del cofre ¿Y a quién quiero engañar? Iba a tomar la superestrella Cuando me caí en el cofre Y me quedé atrapado Toma, todo tuya Pero no se lo cuentes a nadie ¡Madre mía! Esto es lo que debería pasar a nuestro pequeño link ¡Buah! Pero bueno Bueno ¿Qué juego de Zelda? Ese que pedís muy poquito Ese que apenas pedís, eh ¡Hola, Kenny! ¡Buenas tardes! Ese juego de Zelda que pedís poquísimo en el canal Desde que ha salido ¡Na, na, 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 na! ¡Pam! ¡Cómo se azota, joder! ¡Aguita, amigos! Hay que beber agüita ¡Ah! ¡Exacto! El Forest War Felipe sabe de ello ¡Merg! ¡Bienvenido a la familia! Y toma dedo... Dedo del amor o beso ¡Más lejos! ¡Tiramos más lejos! Esto es lo que no me gusta de jugar con Mario Verde Me cago en la leche, tío Si es que siempre me tiene que contar su puta vida ¡Exacto, Inerus! Me refiero al Skyward Sword El mejor juego de toda la sala Sobre todo en la parte En la que tienes que tocar la música con los dragones ¡Toma, spoiler! ¡Depósitame esta! ¡Ah, tan poquitos! Yo quería que tenía más ¿Qué? ¿Que en el Skyward Sword Hay dragones? ¡Ja! A ver, eh... ¡Woo! ¿Podemos ir por ahí? ¿O podemos ir por aquí? ¿Cómo os quedáis? Piscuetos Aquí redan cabezas A ver, a ver Pues que, tío Que tampoco es para tanto, tío Anda Ah, salta cinemática Cinemática que te dio Muy bien, jefe Es hora de cerrar con broche de oro Bueno, que se ponen intensitos En algún lugar por ahí Por ahí, ¿no? Por el centro, ya hay que ir Te espera tu ser querido ¡Mi tarta! ¡Uy! ¿Eso es un cometa? Parece que las superestrellas No serán lo único de su dieta En su dieta Se pone intensito el cabrón ¡Doramio! Parece que Bowser quiere seguir creciendo Detenerse monstruo Antes de que Arrase con todo lo que encuentre a su paso ¡Vamos! ¡Dale su merecido! ¡Azótate la barriga! Buenísima cinemática Me alegro Bueno, ya podemos rescatar A la tarta ¿Cómo os quedáis? ¿Eh? Mira, vamos a hacer piloto automático Porque me apetece ¡No! ¿Puedo hacer automático ahí? ¡Pum! A ver, tengo 65, ¿no? 65 como estas Joder, si llegamos a 101, ¿no? 101 dalmatas ¡Pumba! ¡Más lejos! ¡Más lejos! Astros siniestros ¡Bien! Tiene buena pinta el mapa Tiene pinta de que no voy a morir Tengo 100 100 como estas Retos de los ¡Planetoides! La verdad es que Ese sería un monte mío ¡Joder, Volbit! ¿En serio? ¿De estrelloso Se parecía a una tía tuya? ¡Madre de Dios! No sé si decir La madre que te parió O decir ¡Qué mala suerte, compañero! ¡Ja! Pero, pero... ¡Uy! ¿Qué coño? Joder Adiós Bueno, adiós no Porque te tengo que matar Ven aquí, puto Déjame montarte ¡Ja! ¡Pobre bomb! Joder, yo quería dejarlo vivo, tío Pero cuando he visto Que no había camino ¡Anda! Ah, vale, el cartel Quería que podía hablar Con el cráter, ¿sabes? Vaya, llegaste hasta aquí Y sabes que la única manera De pasar el... ¡Ah! Vaya, vale ¡Anda! ¡Dale, Che Verche! Hola Hola ¡Doramio! La apagamos con la fuerza de Doramio Amigos El poder de Doramio El poder de Doramio Ya está aquí Date media vuelta Y sal de aquí ¡Uh! ¿Qué coño? Una de dos ¿O los puedo pinchar con algo? ¿O va a salir fuego? ¡Fuego! ¡Falla! ¿No hay falla? ¡Ahí hay falla! Es que esto es súper gracioso Porque se queman enteros Míralos ¡Wow! Nintendo enseñándonos valores de verdad Hay que quemar a tus enemigos Y si no los quemas Es que eres un ser inferior Evidentemente ¡Uh! ¡Una vida! ¡Spam! ¡Fire! ¡No lo he quemado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ultima última! ¡En your face! ¡Uh! ¡Anda! ¡Una nave al revés! ¡Eh! ¡Checkpoint! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Buenísima! ¡Hmmm! ¡Entiendo! ¡Eh! ¡Que ha cagado un fuego fatuo! ¡Ja! ¡Ja! ¡Que cagan fuego fatuos, tío! ¡Pero qué coño creéis! Si es que cada vez que matas a un enemigo de estos Te suelta vida Pues ya me dirás tú Eso sí También tiene un campo de fuerza alrededor Que tela, ¿eh? ¡Joder, hermana! ¡Vaya! ¡Una llave! ¿Qué podría abrir con ella? ¡Ja! ¡Vaya! ¿Quién podría imaginárselo? ¡Ja! ¡Uy! ¡Ahora agua! ¡Hostia! ¿Qué? Pues estos no los puedo matar Bueno, si me dais Claro que sí Con Conchita Evidentemente Con Conchita Le doy en la cara Y se mueren ¡Ja, ja, ja! ¡Conchita! ¡Ataca! Demuéstrale tus argumentos Me cago en todo ¡Conchita! Ahí estamos ¡Buena Conchita! ¡Uh! ¡Adiós, Max! ¡Hasta luego! ¡Madre de Dios! ¡Qué mapa más chupi! ¡Guay! ¡Pum! ¡A ver! ¡Distinto es! ¡No lo... ¡Uh! ¿Cuánta mierda me pides? ¡Ah! Es que no te voy a dar De dinero, chaval Porque supongo Que vienen a voces, ¿no? ¡Qué! ¡Me estás container! ¡Qué! ¡La madre que te parió! ¡Ay! Me habría venido bien Saber esto, ¿eh? Me habría venido Francamente bien No os hacéis una idea La verdad No os hacéis una puta idea Lo bien que me habría venido Saber eso Si es que de aquí ya no ¡Oh! ¡Mendox! Pues nada Hay que reiniciar, amigos Se viene ¿Qué botón era? Volver al mapa Bueno Es lo que hay A repetir Con lo bien que me había quedado Ese de matar a todos los Madre mía Los cangrejitos con el fuego Lo iba a decir Pero no quería hacer spoiler ¡Cristal! Hazme spoiler Por favor Que luego también Perdemos el tiempo aquí Yo no me acordaba Bueno 20 moneditas, ¿no? Es fácil Teniendo en cuenta Que aquí todos los enemigos Se pueden matar A culetazo perdido Lo que sí que quiero suponer Que irán los números Bastante ¡Hostia! Bastante justitos Seguramente los números Pero Bueno Vale Esto es como tal Me parece que al matarlos A lo Donami He perdido Uy, es verdad la moneda Que no me olvide de ella Pero lo que sí que no quiero Es volver a repetir esto ¡Otra vez! ¡Hostia! No me he quedado No me he quemado de milagro A ver ¿Quiereis salir del fuego? ¿Qué os creéis? ¡Donami! ¡Dorami! ¡Vamos! ¡Sal de ahí! ¡Ja! Absorbo el fuego Con las manos O sea Alguna clase de técnica Alguna clase Monedas y cosas No creo que haya Pero por si acaso Una revisión rápida ¡Agua! Maestro No está aquí hoy Maestro Bueno, es verdad Que ahora que lo pienso El fuego estaba Sí Uy, estos tíos también sueltarán No Sueltan trocitos de Mazúcar ¡Hostia! Lo que yo me pregunto Claro, los cangrejos Cuanto menos Lo mate con esto Mejor Porque me van a soltar Mierdecilla también Las monedas Vamos Ahí algo más Una revisión rápida Toma Toma Terroncitos de azúcar Agüita Agua Dijo cristal A ver Estos como tal Se me acercaban Puedo ¡Hostia! Verdad Arena Ah, es verdad En el culo No Estos tiran Terroncitos O eran Darles la vuelta Darles en el culo No, porque me ponen Me ponen todo el rato Serán cabrones Pues nada, oye Se ha quedado buena tarde Oye Uy, una moneda Vuela Vuela pajarito Vuela No creo que haya Ninguno más Pero por si acaso Una revisión así rápida ¡Fasto! ¡Fasto! Más que nada Porque no sé cuántas tengo Pero me parece que 20 No llegamos, eh Hostia Pero si no voy No voy mucho mejor que antes, eh Bueno, en cierta forma Sí, porque sí que es verdad Que no había matado Tantos enemigos Vale, claro Ahora con estos de aquí Ya sí que me llega Y con los del propio nivel Y listo Ah, pues es fácil Es que me hace gracia Cagan fogofato No sé por qué O sea, ¿qué lo hay detrás de eso? Porque me gustaría Explicarme ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué clase de arma utilizan? ¿Es la calabaza? ¿Que es mágica? ¿Es magic? Tenía que haber revisado Si había más mierda ¡Uy! Coño, pero Mario Por favor La próxima vez Gira ¡Conchita! Que me han pegado ¡Conchita! Ven aquí Necesito Necesito de tus argumentos Buenísima Hostia, aquí hay un montón Es verdad Los fantasmas Estos tiran todos Bueno, ya está ¡Conchita! No hay nada que robe monedas ¿Verdad? ¿Te imaginas que me roban ahora Una moneda? A ver, de lo malo Justamente en el nivel que voy Voy a coger una Pero ya me entendéis ¡Hola! Ven aquí viejo puto ¡Hábleme! ¡Tengo hambre! O sea, ahí lo malo Que ahora voy a tener que ir A este nivel Completarlo Y luego tener que volver A repetir todos los enemigos A ver, con la diferencia De que no va a ser necesario ¿Sabes? El conseguir monedas O sea, que los puedo matar De forma muy cruel Y convertirlos en Terroncitos de azúcar Aquí no está Tingle Joder, puto Tingle Puto Tingle Es que se Se ceba con nosotros Tío, se aprovecha Al hijo fruta Mira que le interesaría Ah, que es un boss ¿Qué? ¿En serio? Justamente ahora ¡Ay! ¡Please! ¡Flash! ¡Benvenute! ¡Madre mía! ¡Krein! ¡Ya voy! No te arranques el pelo Ya voy a revivirte Pero este que va a ser Va a pegar mordiscos Va a quemar todo, ¿no? O sea, me va a complicar la vida Evidentemente Venga, come hijo ¡Pu! Ah, me va a decir ¿Qué? ¿Comes ya de una puta vez o qué? ¡Hostia! ¿Se tira ya de cabeza? ¡Hostia! Y él también va a quemar, ¿no? O sea, que tengo que tener cuidado Con el contacto ¡Madre mía! ¡Los freemus! ¡Los buenos freemus! Ojalá vaya un comando de flip-flash Si ya lo ponéis vosotros Si ya lo ponéis vosotros ¿Para qué queréis un comando? Ah, claro Cometas ¡Hostia! Y lo que no son com... ¡Oh, qué! ¿Que me quema? ¡Hostia! Que me quema, tú ¿Qué? ¡Cabrón! ¡Déjame coger la vida! ¡Ah! ¡Déjeme abusador! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que se tira! ¡Uy! Que me quemo ¿Dónde está el culo? ¡Hostia! Ahí está el culo ¡Cabrón! Vale, bien ¡Ay! ¡Que no veo un pijote de la mancha! ¡Estése quieto! ¡Estése quieto! ¡Que no veo nada! ¡Ah! ¡No, hijo de puta! ¡Hostia! ¡Que me ha subido encima de él! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Pare abusador! ¡Que no veo un pijote de la mancha! ¡Dios! He estado a nada de pegarle y ganarle ¡Qué asco das! ¡Hostia! ¡Que se nos tira directamente encima! ¡Uuuh! ¡Abusador! ¡Mierdoso! ¡Cabrón! ¡Tonto! ¡Hostia! ¡Que se tira! ¡Uuuh! ¡Pero! ¡Mierda! ¡Cuando me consigue pegar el cabrón! ¡Eh! ¡No! ¡No jodas! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Hostia! ¿Y dónde hay para curarse? Ahí hay para curarse Es que es horrible esto, tío Hay demasiado fuego Y hay demasiada mierda en la batalla ¡Madre de Dios! Y no hay para curarse Pues bien Se ha quedado una buena tarde ¡Ah! ¡Ah, claro! Que va comprimiendo el cuerpo Contra la plataforma ¡Hostia! Yo quería que se mantenía ¡Ay, su puta madre! ¡Ay, qué cabrón! Quería que se mantenía arriba Se ha venido muy arriba el cabrón, eh Ya, vale Esta es mía, esta es mía, amigos Esta es mía Esta es mía, esta es mía ¡Shh! Relajaos Relajaos ¡Coño! Que os he dicho que os relajéis Ahora sí, ahora sí Si no me hubiese pegado ¡Joder! Si no me hubiese pegado El fogonazo ese La habría matado Pero, joder ¡Qué mala suerte! Encima me hace gracia La primera fase es súper fácil Y luego viene la segunda Y te dan ganas de llorar ¡Hostia! ¿En serio? ¿Qué? Pero si te dan el culete Ah, si le dañen el culete Luego no tendré que darle en esas Porque sería un gran... ¿Sabes? Venga, tío Come A ver, que luego estas son más difíciles de romper ¡Tírate de cabeza! ¡Come! ¡Itadakimasu! Buen chico A ver, vamos a ir a por el culete Específicamente a por el culete Ah, que se han regenerado, ¿no? Vale, se regeneran ¿Qué cosas tiene la vida? Oye ¡Tírate de cabeza! ¡Hostia! No, que no se tira más ¡Oh! Vale, bien ¡Bien! ¡Pumba! ¡A la pelera! ¡Madre mía! ¿Quién te ha metido una...? ¡Madre mía! ¿Qué? ¡Ouneada! ¡Ouneada in your face! ¡In your face! ¡Chocapic! ¡Hijo de puta! Ahora no me ha quemado No me ha hecho cosas raras Como antes ¡Su puta madre! O sea, es verdad Este sí que es Volbagia Él come Gorons Pobres Gorons Es gracioso Porque hasta ese momento No tienen un enemigo natural Y de repente aparece Un dragón de mierda Y se asustan Normal No se ha jodido Por la mañana Se desayunan Dos o tres de ellos Ya llevo instalados Ocho discos ¡Joder! ¡Qué ganas! ¡Bien! ¡Venga! Esta noche terminas ¡101! ¡Ah! Ahora sí que puedo decir 101 Y el cometoso Está en... Anda Se ha abierto un atajo Pues que... Que guay Que chachi pistachi ¡Pum! Me encanta como se azota Eh... Bueno Venga Va Los de Twitch Ya sabéis lo que tenéis que decir ¿Eh? Y para los de YouTube Muchas gracias por estar aquí Un día más Espero que os haya gustado Y esas mierdas Y ya sé No os olvidéis de darle Gordo like Comentar Suscribiros si no lo estáis Y darle a la campanita Para que os llegue todo el forni Y eso Así que nada Nos vemos mañana Más y mejor ¡Agur! Y ser feliz de muy a ellos ¡Aaaaaaaaaaaaaaah! ¡Ja!